El gobierno anunció la utilización del Fondo de Emergencia Agropecuaria para que los horticultores puedan recomponer la producción. A través de estos recursos se apoyará el 30% del costo de la producción y el restante 70% será aportado por un crédito del Banco de la República y República Microfinanzas. Se trata de unos 2 millones y medio de dólares. Para la vitivinicultura, donde la uva, debido al exceso de agua, perdió grado alcohólico, lo que afectará la calidad del vino, el Instituto Nacional de Vitivinicultura creará el Fondo de Alcohol Vínico hasta llegar a 1.750.000 litros. Las bodegas podrán corregir la calidad del vino apelando a usar este insumo, que lo tendrán financiado a tres años. En este caso, se invertirán alrededor de 6 millones de dólares. Las pérdidas a nivel de productores llegan en algunos casos, como el sector granjero, al 80% debido a las fuertes tormentas, al punto que llevará hasta cuatro meses estabilizar la oferta de ciertas hortalizas. El ministro Aguerre dijo que se llegó a esta situación debido al enorme caudal de agua caída. La variabilidad de nuestro clima no es noticia, pero que el promedio de lluvia del mes de enero en el país es de 110 milímetros y en el mes de febrero de 125 milímetros, con un total de 1.300 a 1.400 milímetros anuales. Y en los últimos 20 días hemos tenido registros, sobre todo en la zona sur del país, de más de 600 milímetros. 600 milímetros son 600 litros de agua en un metro por un metro. 600 milímetros son tres tanques de 200 litros que se vuelcan en un metro cuadrado en un periodo que duró, en algunos casos, 10 o 15 días. 17 milímetros se vueluza y end Granado del mes de enero Y end la guitarra trasero Puro New Gracias por ver el video.